bueno estamos en otro vídeo gente enseñándoles cómo va el panorama de la calle miren que esta visita quedó bueno nada que ver ahí así que nos vamos a ir caminando un ratito estamos enseñando cómo va la calle tenemos que caminar un poquito son unas 12 está fuerte el sol yo acabo de bañarme y el pelo ya me secó muy fuerte está el sol todo este alborotando muy fuerte está el sol por eso voy con sombrilla porque quema esto no sientes no sientes quizás yo hasta suéter me pudo poner ¿por qué? frío, ya va ¿por qué más frío? en este semejante calor en este semejante calor bueno ya estamos aquí vamos a ir a hacer un vídeo mostrándoles la calle ahora sí vamos a llegar a donde está el parqueo de máquinas bueno ya llegamos ya vamos a ir al parqueo de máquinas ahí está el parqueo de las máquinas para que vean dónde más está el vídeo va ahora ahí está mira la foto, mira que estrechito está bien estrechito vean bueno miren ya estamos ¿cómo miran ustedes ahí? ¿a dónde? hasta baño le tienen miren ahí está el baño ese baño debe estar bien oloroso sí es que tiene como una vela que huele ¿una qué? vela ¿qué es vela? una... cuando se va a la luz se pone candela ah bueno tiene la candela allí adentro sí ¿y para qué? para que huele el baño ¿para que huele? ¿anda a huele? vas a ver que no no jajajajajajaja y ahora nosotros abrimos bueno abrieron uno ahí abajo si apestaba en serio ay como ahí van todos los volvianos ¿a dónde vieron? era el volvianos era uno de Raposa Tun caray uno allí ese allí pasaron ustedes sí allí volvieron si apestaba pero como bueno miren estamos transmitiendo aquí para que ustedes vean el avance y que hoy las maquinarias pararon rodo del otro rodo han parado están de descanso y de otro rodo y de otro rodo regresan hasta este pan de descanso tres días y regresan así que estamos transmitiendo entonces estamos aquí para seguir ¿verdad? sí Priscila ¿cómo te lo has pasado esos días aquí? dando siempre lo mejor en la cama Priscila bueno hoy te llamará pasado bien gracias a Dios anda de blanco anda bien limpita es que estaba lavando ahí pero a mi lo blanco no me gusta estaba haciendo oficio bueno estaba haciendo oficio bueno estaba haciendo oficio la vez que la cocina pues la limpiaba como me puse que la voy a lavar la barra la barra pues limpio la cocina y me puse todo esto no puse el gabache pero así entonces gente aquí estamos recordándoles estamos a venir a sacarlo ¿por qué? pues aquel día aquí nos venimos a montar y ahora está más diferente cuando antes del día que venimos ¿por qué? porque mira ahí quedó eso subido y así no está así va el bordo porque es toda la tierra que sacaba toda la arena que han sacado y tierra que están aquí ahí de los grandes no son bahías dejamos un paseo por ahí ya hacen tráfico de muchos carros ahí vas a caer ahí vas a caer ahí va a venir el señor y usted va a sacarme la maca bajo o no? y la fueras prendiendo si va y no está con nada porque cada vez el día viene por allá a checar no enciende el robo aquel día te lo prestaron no lo manejaste ajá hoy? y me voy pero no ahí es el S Kiki bueno ahí está Nicole miren la máquina y miren el paisaje bonito que se mira por allá arriba se mira el cielo azulito bien bonito está hay que saber porque como este como maneja el cielo y mira debe ser bonito y a la vez miedoso si porque no da vuelta creo ah? no no da no eso no da vuelta a ver no no mucho el cielo es azul las noches pero aquí hay un puño y botones que dice pizza 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 ahí te vamos a tomar una foto para el facebook dale pues para y nos dan señales que tiene el facebook? jajaja la Nicole tiene por eso le digo que para el facebook no va a seguir no la foto yo la voy a subir a facebook es que sale si vos te pones contra la luz sale oscura la imagen bueno aquí estamos con Priscila miren me voy a montar la otra un poquito como te sentís ahí? de... me siento bien ahora termine la dejadora de maquis cuando vengan los foveales a detenerte es cuando venga que vas a decir? que decir? pues ahora yo soy la patrona de aquí de estas maquis ajá así vas a decir? la policía me va allá la policía me va allá por qué? porque me puede sin permiso y aquí se puede poner algo como un jugo a donde? a donde? a donde y aquí se mira como es que atrás ajá ahí te mira ahí te mira te mira te mira no todo es feo a mi misma como? así sos? pues si así me sos tío todos es más bonitos y mi ni era el patrón de la haki y allá iba ah? allá iba a ver a ver a que iba? a almorzar ese era el señor que lo que usted entendiera el era? si ese era ese era ese era pero el viejito acá no está bueno te estamos transmitiendo aquí desde aquí desde Acapulco Guerrero bueno hay un saludito a Alison pues yo saluditos para todos los suscriptores gracias por ver este video que estamos tomando las fotos a la Nicola en la maquina para que la suba al facebook de pues saluditos bendiciones y pues sigan viendo nuestros videos los queremos mucho y pues fíjense bendiciones 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 bueno aquí ahora estoy en otra cosa bueno saluditos a todos los suscriptores que ella me los bendiga y que me los guarden para siempre y pues ahorita vamos a sacar el fondo y ver vamos a sacar todo estamos transmitiendo gracias por seguirnos en esta serie de videos y estamos siempre dando lo mejor en esto y ahí está Nico la Nico ahí está la Nico ¿tienes fotos? es tiempo para subirla a instagram ¿tienes instagram? ¿tienes instagram? sí ¿en serio? ¿tienes fotos? ¿tienes fotos? pues sí para allá cuando ya hagas la cuenta ¿cómo la cuenta? pues que en instagram tiene que hacerse cuenta porque si no ahí puedes subir fotos, hablar con todas las personas que te siguen los paisajes puedes subir fotos ahí bueno gracias por estar con nosotros en este video y por compartirlo siempre bendiciones regresamos en el otro video compartiéndoles series dando siempre lo mejor y no se pierdan nuestros videos bye bye saluditos bendiciones nosotros nos vamos aquí se queda la Nico